El Tempisque 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 aquí su lugar como siempre en los abandonos la puerta y ya y más acá adelante nos vamos a encontrar con la hidroeléctrica donde muy probablemente la gente que vivió aquí trabajaba también y el otro pueblo que les estorbaba es este el tempizque la mayoría la mayoría eran habitantes de la comunidad indígena de en este pack resulta que el gobierno decidió comprarles los terrenos a cinco pesos el metro cuadrado de construcción o sea una casa que tenía 6 de frente por 10 de profundidad 60 metros multipliquenlo por cinco pesos les daban sus 300 pesos si es que estaba todo construido porque nada más les pagan cinco pesos por metro cuadrado de construcción no era opcional fue obligatorio dice esta construcción que está aquí si no me falla la memoria es como un edificio público algo así de servicios no es una casa es un lugar de según me acuerdo tenía dos baños miren tiene dos baños ahí si está este es tiene su baño a la izquierda a la derecha hombres y mujeres muy probablemente yo dudo mucho que este edificio haya sido una casa pero quién sabe no deje en los comentarios tú qué crees como que te gusta que era este este edificio la carretera municipal no es una paloma no mira aquí le quedó un librero nos dejaron aquí la puerta cerrada no se metan los moscos también otra cosa interesante es que si tú viviste aquí en el tempisque y tienes otros datos acerca de lo que estamos platicando aquí de lo que realmente ocurrió estaría muy interesante saberlo otra versión porque toda la información que yo estoy platicando aquí sacada de fuentes de internet de noticias antiguas que logré ahí conseguir y es lo que dice y bueno pues hice una recopilación de datos y otras cosas pues así a vista no yo como que ando ya asumiendo como por ejemplo este edificio pues que es de servicio o algo así no lo leí no nada solamente lo estoy viendo y eso es lo que yo creo si tú viviste aquí estaría bien que nos platiques la versión de las cosas cómo es que ocurrió el desalojo si realmente les compraron las tierras a cinco pesos el metro cuadrado si regresaron a destruir el tempisque o quién lo destruyó y también cuántos habitantes eran los que estaban por acá igualmente cómo funcionaba la primaria esa información que nos ayude a rellenar los huecos que hay en la historia de este pueblo tan bonito que yo imagino en algún momento se debió haber visto impresionante aquí abajo la parte más rara y más curiosa de este pueblo fantasma que la gente decidió venir y destruir el pueblo en donde estuvieron habitando en la mayoría de los otros casos los pueblos fantasmas se quedan así o en el otro caso por ejemplo de las juntas lo dejaron intacto y la gente se llevó sus cosas pero en el caso del tempisque no en este caso la gente regresa y destruye todo hasta el templo aquí no no hubo miramientos de que unas cosas y otras no miren el templo lo dejaron así lo único que queda es la entrada tan característica de aquí del tempisque ya alguna vez lo habíamos grabado pero no lo habíamos grabado con este clima lo grabamos creo que de a medio día otra vez lo grabamos de noche nos acompañó el rodo y en esta ocasión congelen pues son las 5 50 de la tarde y aquí tenemos esta pues cómo se llama este el altar no miren esto de aquí es el altar y tenemos un versículo de la biblia bien interesante que es ese isaías 26 19 el versículo no me acuerdo exactamente qué dice lo voy a dejar aquí con la edición pero tiene que ver algo con el renacer de los muertos ya lo había visto alguna vez nada más que ahorita se me olvidó nada más queda pues la cúpula está y ya algunos vestigios de lo que se intentó hacer como hidroeléctrica el camino para acá hay un tubo gigantesco que pues nos detuvimos para que helen lo admirara porque no lo conocía yo ya si se puede y bueno después de ver ese tubo que es enorme enorme la función que tenía es que por allá iba a retenerse el agua y por caída o sea por gravedad iba a bajar todo el agua hasta una turbina y esa turbina es el generador de las hidroeléctricas qué pasó con toda la gente de aquí los habitantes o ex habitantes de este pueblo fantasma el tempisque la gran mayoría se fue a la comunidad indígena de en este país aproximadamente unos 10 15 kilómetros ahí compraron no es que les haya dado el gobierno no es que el gobierno les haya dado terrenos o algo así no ellos ahí se reubicaron y comenzaron a hacer otra vez sus terrenos sus vidas y así bien que aquí todavía quedan algunos vestigios de lo que era esto como se llama donde está afuera del templo atrio bueno dejen los comentarios la verdad es que no sé exactamente cómo se llama esta parte que es antes de la entrada a veces hay como una especie de jardincito bancas y cosas así entonces dejen los comentarios miren ahí están unas que eran algo así como bancas pero a parcelas a la vez esto era un jardín todavía es un jardín nada más que podía hasta descuidado verdad entonces vamos a pasar por acá algo que ya cambió respecto a las visitas anteriores es que antes estaba total y completamente abierto tú podías pasar como si nada pero parece ser que hace unos meses acaban de cercar pusieron un cancel con un candado las personas que aquí como que reactivaron sus terrenos o no sé cómo estuvo porque según sé esto ya quedó como territorio federal en teoría compraron aquí a cinco pesos el metro entonces se supone que esto es territorio federal el gobierno no lo está resguardando no nada quien lo está resguardando son los dueños ejidatarios yo me imagino de esta de esta localidad y bueno como está así tuvimos que pedir permiso para acceder tomar fotografía sacar un videíto platicar acerca de la situación y otra de las cosas que acabo de notar es que ya hay algunas construcciones al inicio cuando cruzas el cancel ya se ven algunas casas habitadas algunas están como una parte caída y la otra está ya en remodelación o ya está totalmente adecuada con electricidad columpio con columpios con juegos con todo son los domicilios que les digo en la mitad de la casa está abandonada me acuerdo que la última vez que vine con el rodo en la noche todo eso está abandonado pero ya le construyeron eso debe tener máximo un año y acá tiene btb tiene panel solar y todos a la mitad abandonado la mitad construyendo con columpios juegos de todo la naturaleza como suena no sí la naturaleza como suena no eso sí la verdad es que este lugar está sumamente bonito para habitar lugar nada más la naturaleza este lugar es muy verde es húmedo y es muy propicio para la vegetación para la que aquí crezca todo vean nada más vamos a sacar aquí esta toma se las quiero presumir vayan dejando en los comentarios que les parece la situación tan peculiar que pasó en este pueblo con el gobierno con este proyecto fallido y además la curiosa decisión de los pobladores decidir regresar y destruirlo todo bastante extraño no el día de hoy traíamos el plan de quedarnos aquí hasta la noche hacer unas pruebas con unos aparatos que traemos ahí nuevos se los quería presumir y los quería utilizar aquí para que los vieran y pues checar el funcionamiento a ver si funcionaba o no a ver qué rollo pero no va a ser posible no tuvimos el permiso necesario para podernos quedar aquí esta noche así que están atacando así que lo mejor va a ser únicamente explorar esta zona así de día y bueno pues ya ya les platiqué que les va apareciendo el lugar si te dieran aquí un terreno te vendrías a vivir o sea vamos a suponer que te den un terreno gratis o te lo venden a 5 pesos el metro aunque no tuvieras electricidad agua sí porque yo veo que si hay agua imagínate que no tienes electricidad agua sí te vendrías a habitar aquí comprarías aquí un terreno de 5 pesos el metro deja en los comentarios y si sí que es lo que te gustaría construir como qué tipo de casa una casa de campo una casa para vivir una casa de vacaciones qué estilo de casa te gustaría con terrenos alrededor sembrarías únicamente lo utilizarías para venir a eventos familiares cotorrear cosas así o realmente lo utilizarías para venirte a vivir aquí una vida tranquila alejada alejada de del bullicio de la ciudad que está cerca de la ciudad realmente a la ciudad nos queda unos 20 minutos y ya entramos al periférico entramos a guadalajara entonces no está tan lejos aquí alcanzamos a ver que hay una especie de empalizadas para seccionar los terrenos y por acá nos encontramos algunas de las casas que alguna vez ya les había mostrado en los videos anteriores que yo me imagino eran las casas pues más o sea las más chiditas porque estaban muy cerca de la iglesia y esta hasta se ve que era de dos pisos aquí no hay muchas casas de dos pisos esta esta si lo era ahí ten cuidado con los alambres de púas eh no vas a pisar uno que están tirados mira hay alambre de púas una cobija por si nos da frío entonces ahí vamos hacia esta casa les digo que esta casa era importante tiene una ubicación interesante diferente a las demás porque vean tiene como una especie de como se llama pues plataforma que tiene aquí el perímetro y además la casa está así como elevada no se ve todo desde aquí arriba no tan no tan tan arriba tampoco tan exagerada tampoco tan exageradamente pero si se alcanza a notar más elevado que lo demás bien agresivas no la naturaleza está bien salvaje escuchen los pajaritos aquí están los pajaritos mira los pajaritos mira ahí están no se alcanzan a ver el nombre de la escuela les había dicho que era juan escutia o algo así pero es lucio blanco el nombre de la escuela y miren pues todavía aquí la vegetación es verde pero extremamente verde que está y eso que hay sequía en todos lados miren que es lo que les digo allá se ven unos camiones de construcción y se ven algunas propiedades que están recién enrejadas recién plantadas y unas están como en proceso de construcción miren ahí es una pila de ladrillos y nada de eso estaba anteriormente bueno regresando al tema de la escuela aquí había seis salones uno para cada grado así que sin problemas y que bueno banda pues ya nada yo espero que se han informado se han divertido hayan disfrutado de los paisajes que nos da este lugar abandonado este pueblo fantasma del tempisque con una peculiar muy rara historia acerca de la decisión de venganza o algo así que los pobladores decidieron tomar al momento de que los obligaron a vender sus tierras a cinco pesos el metro cuadrado no olvides comentar si te vendieran a cinco pesos el metro cuadrado te vendrías a vivir aquí dejan los comentarios este lugar definitivamente tiene potencial si tiene potencial para darse una recuperada pero yo me imagino que los terrenos debe ser bastante bastante complicado arreglarlos o sea en la parte legal pero bueno tal vez yo no sé lo suficiente de bienes raíces así que puede que sí se puedan arreglar según esto este territorio es federal por lo de las plantas eléctricas puede que ya sea ejidal así que bueno será cuestión de investigar a ver qué onda con el tempisque ahora sí yo nada yo espero que sean informados sean divertidos suscríbanse al canal que es completamente gratis el equipo de explorando el mundo les desea buenos viajes gracias